En México hallamos al mundo la ola, los chistes que llegan a donde tú estás. La distancia no existe, siempre hay un momento, el tiempo preciso para celebrar. Hoy tú la compartes, el tiempo va a pasar, la linda ola, vos vengo genial. Por ti y para mí, Coca-Cola es así. Coca-Cola, es la ola del mundial. No se apunte, la cosa es sencilla, busque relojerías en la sección amarilla y ahorre tiempo, dinero y esfuerzo. La cosa es sencilla, consulte la sección amarilla. Sea cual sea el sonido de tu generación, en Philips creamos una nueva línea, moderna, sofisticada, con la más avanzada tecnología al ritmo de la época. Philips reproduce el sonido de todas las generaciones. Y ahora, por primera vez en México, Philips presenta Compact Disc. Sonido puro, perfecto, para siempre, sonido siempre vivo. Símbolo mundial de confianza. Desayunar siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿Decías? Nada. ¡Sorpresa! ¡Ay mamá, qué rico! ¡Mmm! ¡Es maicena! Y además, como a mí me gusta. ¡Ligerita! No tanto rico, ya me voy a aburrir. Gran variedad de sabores. ¡Y ahora un truco pavoroso! ¡Pavoroso tu cabello! ¿No es bonito? Bonito este cabello. ¿Qué tanto te pones? Solo mi shampoo Capri, todos lo usamos. Le deja el cabello dócil. Y a mí sedoso y brillante. Capri es shampoo y acondicionador al mismo tiempo. Por eso limpia y acondiciona el cabello de toda la familia. Pues con Capri tengo remedio. Capri, shampoo y acondicionador para toda la familia. Solo Philips puede reunir todos los adelantos tecnológicos en un televisor. Philips Trendset. El control remoto más completo. Su exclusivo botón de preferencia personal, programa color, brillo y volumen. La más alta fidelidad de sonido. Colores naturales Philips y pantalla totalmente plana. Philips Trendset. Un paso adelante en diseño y tecnología. Philips. Símbolo mundial de confianza. Azul, azul, azul. Kodak cambió el azul. Con la nueva película Kodakolor BRT, el azul será más azul que nunca. Azul, 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 azul. Azul, azul, azul. Azul, azul, azul. Kodak cambió el azul. Kodak el color. Kodak. 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 Su seguridad no es un juego de niños Está en sus manos Ford, excelencia automática Modric Modric